¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Hoy domingo de Resurrección hemos preparado un par de canciones para ustedes pensando que estos días que es difícil es necesario un poco recordar estas canciones que nos acercan un poco más a la espiritualidad afuera hay una capilla, media cuadra de acá, hemos tenido para salir pero nosotros como somos respetuosos de las normas nos quedamos en casa y también espero que ustedes estén cumpliendo esto en beneficio de su familia, de sus seres queridos a quedarse en casa este par de canciones tienen mucho que ver con aquella vida de parroquia, a quien no ha asistido a una misa, a una iglesia en algún momento y queremos recordarles estos momentos El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor Pan de Dios, el pan comemos de amistad Es mi cuerpo, tu mar y tu me Es mi sangre, tu mar y beber Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Como todos sus amigos trabajaba en Nazaret Pero entero se alegró trabajando en su taller Con sus manos Cristo bueno trabajó Es mi cuerpo, tu mar y tu me Es mi cuerpo, tu mar y tu me Es mi sangre, tu mar y beber Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Era tan grande y tan grande que murió sobre una cruz Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó De la tumba sale libre y vencedor Es mi cuerpo, tu mar y tu me Es mi cuerpo, tu mar y beber Es mi sangre, tu mar y beber Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu 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 amor También estoy seguro que en nuestras familias en un momento hacemos peticiones Peticiones a la vida, peticiones al Creador Porque nuestras familias estén bien Porque nuestros seres queridos puedan salir de repente de estas circunstancias adversas Por eso queremos dedicar esta canción de Miercia y Jesús Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea en mi frente Que la vista te muere y no me encuentre Que no me haga pelle Pero solo le pido a Dios Que mi gusto no me sea en mi frente Que no me hago pelle, aunque agigiría Después que una gala me arañe esta sorte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un mozo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un mozo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que la engaño no me sea indiferente Si un creador puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Esa hociada es la que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un mozo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un mozo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Toda la pobre inocencia de la gente